Bienvenido, estás escuchando Un Minuto para Pensar con Jorge Lonsi. Es lo que quiero, es lo que quiero, quiero yo, es lo que quiero, es lo que quiero yo. En este momento estamos los jueves dando en convicciones cristianas una enseñanza que habla del hombre y su función, ayer estuvimos dando una, creo que más tarde voy a subir el video, todavía no hice tiempo de publicarlo, pero lo voy a publicar en unos minutos más tarde y ya estamos en la segunda clase y muy pronto vamos a empezar con una clase de liderazgo en convicciones cristianas que va a hablar del líder muy importante, muy interesante porque todos de alguna manera estamos ejerciendo liderazgo en algún lugar, estamos bajo liderazgo o ejerciendo liderazgo en algún área de nuestra vida y es importante aprender todo lo que tiene que ver con liderazgo. Muy bien, haciendo ya esta introducción del trabajo que hacemos, vamos a comenzar con el mensaje de hoy y en primer lugar yo quisiera que nos tomemos un minuto para orar, para entregarle esta reunión a nuestro buen Dios, para ponernos en sus manos, para dejar un poco de lado las emociones y las cargas que traemos durante este día, poder presentárselas delante de sus pies, delante de su trono y calmar nuestro espíritu y nuestra alma para estar en una posición pasiva para poder recibir la enseñanza de Dios en esta noche. Por eso vamos a orar a Él, te pido que me acompañes en oración, de allí donde estás, cerrando tus ojos y vamos a hablar con nuestro Padre. Papá, en el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias Dios en esta noche por juntarnos Dios a través de este medio de comunicación, es una bendición poder Dios mío estar a través de esta forma congregándonos Dios mío en este lugar, es un lugar virtual pero aún así nos congregamos Señor y nos encontramos a través de las palabras, a través Dios mío de la lectura, a través del audio. Por eso Señor quiero bendecir a mis hermanos por entrar esta noche a la sala de la iglesia virtual y te ruego Señor que allí donde están sea tu espíritu sobre ellos cayendo en este momento, tocando sus vidas, quitando todas cargas, quitando toda preocupación, quitando todo afán, toda ansiedad, todas aquellas cosas que puedan venir a perturbar su mente, a perturbar pedirle Dios que tu palabra pueda llegar con revelación a sus vidas, Señor saca todo eso de ellos, a los libres en esta noche Dios mío de todas esas preocupaciones y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre ellos Señor y los toque profundamente. En el nombre de Jesús yo te lo ruego Dios mío y te agradezco Señor por sus vidas, por estar esta noche en comunicados y Señor te ruego por mi vida para que tomes control de mí, para que todo lo que vaya a decir esta noche salga de tu espíritu Señor y que lo pueda reproducir tal y cual como tú me lo hablaste en esta madrugada. Dios mío en el nombre de Jesús te doy muchas gracias, ponemos todo lo tecnológico en tus manos, la señal de internet, la computadora, la sala, todo Dios mío para que funcione perfectamente y declaramos Señor amado que todo lo que hagamos en esta noche será para tu gloria y la unción de tu espíritu se manifestará. Te damos toda la gloria a ti Señor en el nombre de Jesús. Amén. Bien hermanos amados, vamos a empezar. Bienvenido ahí a la pastora Adriana de España que acaba de entrar, bienvenido Octavio de Estados Unidos, bienvenido Juan de Argentina, bienvenido Francisco de allí desde México, bienvenido Álvaro de Colombia, creo que es, sí, Colombia, está en este momento. Así que gracias a todos los que están ingresando a la sala, están ingresando a tiempo porque recién estamos empezando y bueno, el mensaje de esta noche se llama, la recibe quien no la busca, parece un poco contar el tema, la recibe quien no la busca, así se llama el tema de hoy. Quiero antes que nada, antes de decirle qué es lo que se recibe cuando uno no lo busca, quiero leerles un pasaje bíblico en primer lugar, porque desde ese pasaje bíblico, esta madrugada cuando viajaba en el ómnibus hasta en mi trabajo, queriéndome dormir, aprovechando esa hora de viaje que tengo, el Señor no me dejó y me empezó a hablar sobre este asunto y a través de esta cita bíblica, y yo no voy a hablar lo que la historia dice a través de este pasaje bíblico, sino lo que el Señor me habló en revelación, esta madrugada cuando me inquietó y no me dejó dormir, ¿sí? normalmente pasa cuando el Señor nos pone así, este, vamos a leer entonces esta, Samuel va a ungir a David, desde allí Dios me habla de este mensaje, y quiero que veamos en primera de Samuel, capítulo 16, del verso 1 al 13, vamos a leer todo este pasaje, lo voy a leer de la nueva versión internacional, ustedes saben que me gusta mucho esta versión, siempre la utilizo bastante, y dice así, vamos a leer, dice el Señor le dijo a Samuel, ¿cuánto tiempo vas a quedarte llorando por Saúl? si ya lo he rechazado como rey de Israel, mejor llena de aceite tu cuerno y ponte en camino, voy a enviarte a Belén, a la casa de Isaí, pues he escogido como rey a uno de sus hijos, y cómo voy a ir, respondió Samuel, si Saúl llega a enterarse, lleva una ternera, dijo el Señor, y dile que vas a ofrecerle al Señor un sacrificio, invita a Isaí al sacrificio, y entonces te explicaré lo que debes hacer, pues ungirás para mi servicio a quien yo te diga, Samuel hizo lo que le mandó el Señor, pero cuando llegó a Belén, los ancianos del pueblo lo recibieron con mucho temor, ya seguimos leyendo, queremos descargar la positiva, dice así, ¿vienes en son de paz? le preguntaron, claro que sí, he venido a ofrecerle al Señor un sacrificio, purifíquense y vengan conmigo para tomar parte en él, entonces Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó al Señor, Samuel se fijó en el Ibiad y pensó, sin dudas este es el ungido del Señor, pero el Señor le dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón, entonces Isaí llamó a Binabat para sometérselo a Samuel, pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor, luego le presentó a Zama y Samuel repitió, tampoco este lo ha escogido, Isaí le presentó a los siete, a siete de sus hijos, pero Samuel le dijo, el Señor no ha escogido a ninguno de ellos, son estos todos tus hijos, quedan más pequeños, respondió Isaí, pero está al cuidado del rebaño, manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue, Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron, era buen mozo, trigueño y de buena presencia, el Señor le dijo a Samuel, este es, levántate y ungelo, Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos, entonces el Espíritu vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él, luego Samuel regresó a Ramá, es una historia muy conocida, la mayoría de ustedes la conocen, todos la han, algunos que predican la han predicado, otros la han comentado o han recibido miles de enseñanzas y predicaciones a través de este mensaje, yo no me voy a volcar tal vez a ninguno de esos mensajes o predicaciones que puedan haber escuchado, tal vez tenga una similitud, obviamente por el hecho de tomar la misma cita bíblica, pero en realidad yo quiero hablar de lo que Dios me habló esta mañana cuando iba de camino a mi trabajo, aquí vemos que el profeta se mueve a buscar a un hombre para volcar sobre él una unción de gobierno, hay una unción de gobierno que va a ser soltada sobre un hombre, un hombre que luego va a sentarse en un trono como rey, ese hombre fue escogido por Dios como rey y el profeta va en camino a ungir a este hombre que era David, esto cuenta la historia, en la historia vemos que se preparó un sacrificio, que se juntaron allí para sacrificar a Dios, una ofrenda, que Isaí, el padre de David, presentó a todos sus hijos delante del profeta, el profeta vio a todos esos hijos de Isaí y ninguno de esos era el que Dios mandaba a ungir, hasta que bueno, como ustedes saben, lo mandó a llamar a David y David fue a ungir, esa es la historia, ahora a través de esta historia Dios me habló tanto esta mañana, Dios me inquietó tanto esta mañana y es por eso que hay tantos en esta noche en la sala, espero que este mensaje sea para ustedes, ustedes están hoy aquí acompañándome y que también sea para mí, porque es un mensaje que nos lleva a la reflexión, que nos lleva a nosotros buscamos a Dios, de qué manera nosotros buscamos las cosas que Dios puede darnos, por eso le decía, la recibe quien no la busca, la recibe quien no la buscó, así dice el título, entonces esa unción de gobierno, normalmente yo he visto y Dios me ha hablado, que la recibe gente que no la busca, gente que no le interesa una unción de gobierno, gente que no está detrás de esa unción, gente que no está corriendo detrás de la unción, son los que la reciben, y normalmente hoy vemos, creo en mi entender, y trato de no ser ofensivo de la manera que hablo, los que me conocen ya saben como hablo, los que no me conocen le pido disculpas, estoy con todo respeto hablando y trato de no ser ofensivo en lo que voy a decir, pero hay tantas personas que andan corriendo detrás de la unción, hay tantas personas que andan corriendo de aquí para allá buscando al hombre unquido, buscando a ver quién le va a poner la mano, quién va a soltar ese cuerno de aceite sobre ellos, pensando que de esa manera la unción va a ser transmitida y que ellos luego podrán cambiar y ser transformados y que habrá un poder sobrenatural sobre sus vidas, y lamentablemente esto se hace por la falta de madurez, por la falta de crecimiento en el conocimiento de Dios, en el funcionamiento de Dios, como Dios se mueve, y yo quisiera que hoy podamos repasar las actitudes que tienen aquellas personas que andan corriendo detrás de la bendición, y aquellas personas, perdón, corriendo detrás de la unción, y aquellas personas que no andan corriendo detrás de la unción, hay una diferencia tremenda entre la actitud de unos y la actitud de otros, y también hay una gran diferencia entre el resultado de unos y el resultado de otros, y lo que obtienen unos y lo que obtienen los otros, por eso yo quiero que repasemos estos puntos, a modo de poder ver la realidad que hoy en día vive la iglesia, que hoy en día viven muchos cristianos, que vuelvo a decirlo, digo con todo respeto, respeto a todos los cristianos, yo creo que muchas veces las cosas se hacen por ignorancia, se hacen por falta de madurez, o se hacen por falta de entendimiento, pero muchas veces yo veo multitudes corriendo detrás de la unción, y cuando yo veía a los hermanos de David, y veía a Esaí, y viendo que llega el profeta, yo me imaginaba eso cuando de repente está invitado un profeta a predicar a un lugar, un profeta famoso, conocido, alguien respetable, alguien que todos sabemos que Dios lo utiliza, y allí está, no sé, el pastor organizador o quien sea, representando a Esaí, juntándose con otros sacerdotes, que pueden ser otros pastores, organizadores, y de repente ponen delante de ese profeta a todos sus hijos, que pueden ser todas las personas que se congregan, y los llevan allí, porque ha llegado el profeta, quien le va a cambiar la vida a ese rebaño, que a veces se complica pastorear, porque bueno, porque tienen mania, porque hacen cosas que no son de vida, porque se rebelan, y piensan que a veces porque llegue el profeta ungido, porque llegue ese hombre ungido, entonces poniéndolo delante de ese hombre, cuando ese hombre vuelque la unción, esas personas van a cambiar, y yo llevo años ya en el Evangelio, y he visto muchas personas pasar al frente a la hora de ser ministrado, y poner la cabeza ahí adelante, y estirar su cuello como la jirafa, para ver si le tocan la cabeza, y luego tú ves la vida a esas personas, y nada ha cambiado, todo sigue igual, nada ha cambiado, tal vez esa noche se sienten tocados por la presencia de Dios, porque es obvio, el hombre de Dios porta la presencia de Dios, y eso se siente y se manifiesta, pero eso no cambia la conducta de las personas, que en realidad es lo que le va a traer éxito en la vida, a esas personas en las distintas áreas, en las que no puede vivir bien, hay muchas personas que pasan a ser tocados por el hombre ungido, pensando que cuando pasen allí, algo sobrenatural o algo mágico, va a ocurrir en su vida, y todo va a cambiar, pueden cambiar cosas, pero la esencia de la vida del ser humano, que se basa en la conducta del ser humano, esa conducta que nos lleva a tomar un camino de bendición, o un camino de maldición, a escoger el camino del bien, o el camino del mal, a tomar buenas decisiones, o malas decisiones, esa conducta no va a cambiar por la unción que un hombre porte, por la unción que un hombre suelte sobre tu vida, eso no va a cambiar tu vida, porque la conducta se cambia a través de un proceso de entendimiento, de crecimiento y de madurez, y de esa manera nosotros podemos empezar a vivir bajo el poder y la unción de Dios, quiero avanzar un poco, permítanme, sobre la introducción lo que estoy diciendo en esta noche, le vuelvo a decir, con mucho respeto hablo, trato de no ofender a nadie, simplemente estamos haciendo un repaso de la realidad que hoy vivimos, dice así, actitud de quienes buscan la unción, dice aquí, van detrás del hombre ungido, ahí lo vemos a Isaí, viene Samuel, se presenta, Isaí va, lo primero que hace pone todos sus hijos delante de él, los sacerdotes del lugar se juntan, todos van a juntarse, le sale de mal, le sale al encuentro a Samuel porque está llegando a su ciudad, hay todo un alboroto porque el hombre ungido llega, todos dejan sus actividades, todos dejan de hacer lo que estaban haciendo porque ha llegado el hombre ungido, y allí se presentan todos a ver qué va a pasar, a ver qué va a ocurrir, es más, hasta con temor lo miran porque dice, vienes en paz, no sea cosas que venga a soltar una palabra de exhortación, y no deje todo con los pelos parados en esta noche, hasta con temor lo enfrentan al profeta, y ahí van detrás del hombre ungido, cuántas personas hoy en día son capaces de gastar cualquier cantidad de dinero, de dejar cualquier actividad que están haciendo, de dejar todo, por movilizarse kilómetros y hasta a otros países tal vez, por ir a ver a un hombre ungido, solamente por el hecho de querer que ese hombre ponga la mano sobre su cabeza, y ver si algo pasa, y ver si algo va a cambiar, ¿no es una realidad lo que digo esta noche? es una realidad, debemos aceptarlo hermano, hay muchas personas que gastan fortuna, que gastan su tiempo, que dejan de hacer otras actividades que son importantes en su vida, para ir detrás de hombres ungidos, para ver si algo nuevo va a pasar en su vida, yo no digo que esas personas, esos hombres ungidos no puedan soltar algo sobre la vida de alguien, pero estoy diciendo, que la unción de gobierno, que la unción de gobierno, no se transmite, la unción de gobierno no se transmite, la unción de gobierno se recibe de parte de Dios, y después le voy a decir, ¿a quién Dios suelta una unción de gobierno? y necesitamos una unción de gobierno, porque no hemos, ya he sido llamados por Dios, solamente para andar como ovejita de un lado para otro, hemos sido llamados por Dios a gobernar, hemos sido llamados por Dios a ser hombres de autoridad, a donde nosotros estemos, el reino de Dios se debe manifestar, porque es una cualidad de un hijo de Dios, donde un hijo de Dios está, el gobierno de Dios debe ser establecido en ese lugar, sea en el hogar, en el trabajo, en la escuela, donde sea, donde tú te muevas, el gobierno de Dios debe ser establecido, porque la unción de gobierno debe estar sobre tu vida, y esa unción de gobierno no la suelta un hombre, la suelta Dios a través de un hombre, puede venir un hombre, pero si Dios no quiere soltar esa unción, por más ungido que sea ese hombre, esa unción no va a llegar a tu vida, por eso vemos que mucha gente equivocadamente, corre detrás de los hombres ungidos, y esto es un error, después dice aquí, la actitud de quienes buscan la unción, ofrecen todo tipo de sacrificios, para estar frente al hombre que porta la unción, recién le decía, personas que tal vez se gastan un sueldo, y después dice, bueno Dios proveerá, porque Dios sabe que yo fui a buscar la unción, porque ese hombre tenía la unción, las fui a buscar la unción, como si la unción se buscara, la unción no se busca, la unción se recibe, la unción no se busca, la unción es como la bendición, la bendición no se busca, la bendición se recibe, la bendición te alcanza, dice Deuteronomio 28, no debemos buscarla, la bendición te alcanza por obediencia, por escuchar la voz de Dios, y por obedecer, y la bendición te alcanza, exactamente pasa lo mismo con la unción, si tú estás en la condición correcta, la unción de gobierno vendrá sobre tu vida, aún sin que tú la busques, aún sin que tú estés pensando en ella, sin que estés deseándola, va a venir, pero hay muchas personas, que ofrecen tremendos sacrificios, delante de Dios, pensando, pensando que de esa manera, van a recibir una unción de gobierno, una unción que los va a posicionar mejor, dentro del matrimonio, dentro del trabajo, dentro del lugar donde se mueven, y este es un error, es algo ficticio, es algo que no existe, es una mentira, en la que muchas veces, muchas personas, dentro de la iglesia, caen en esta trampa, hermanos, Dios nos está abriendo los ojos, repito, esto no es algo, que quiero compartirles yo, esto es algo que Dios puso en mi corazón, esta madrugada, y en obediencia, a lo que Él me dijo, en todo lo que me habló, en esos 45 minutos, que estuvo hablando a mi corazón, a mi mente, yo estoy transmitiendo, lo que Él puso, hoy en mi vida, por eso, tomemos, por favor, consideración de este mensaje, dice aquí, dejan sus responsabilidades, para ir en busca de la unción, yo he visto, hermanos queridos, y les voy a abrir mi corazón, en esta noche, con mucha pena, y con mucha tristeza, ¿cuántos hijos de pastores, hoy, ni siquiera quieren ser cristianos, ni siquiera quieren estar, dentro de una reunión, de un templo, yo, a mí y a mi esposa, nos ha tocado, ministrar a hijos de otros pastores, que de repente, se nos acercaron, se hicieron amigos, empezaron a charlar, debe ser por nuestra afilidad, que tenemos con los jóvenes, no lo sé, pero Dios los trajo, nos abrieron su corazón, y muchas veces, los mayores, los mayores reclamos, de estos hijos de pastores, es que sus padres, siempre andan corriendo, de un lado para otro, de evento en evento, de congreso en congreso, de aquí para allá, y dejan por ahí, sus responsabilidades como padres, por ejemplo, no sé, de estar el día, que su hijo, no sé, fue a jugar al fútbol, en un partido importante, o en una fiesta, no sé, de cumpleaños, o en una reunión importante, que tenía que estar, como en la escuela, donde sea, ¿por qué? porque están corriendo, de un lado para otro, porque un evento, porque vino, la unción está acá, la unción está allá, y lleno de responsabilidades, ministeriales, y se olvidan, de las responsabilidades, personales, y familiares, no solamente, aquellos, que son pastores, sino mucha gente, que está en posición, de liderazgo, le ocurre esto, y aún mucha gente, que ni siquiera, está en posición, de liderazgo, que corren, de un lado para otro, en busca de la unción, y se olvidan, de las responsabilidades, que tienen, yo he visto, hermanos amados, con mucha tristeza, les digo, porque hace ya, nueve años, que estoy en el ministerio, ministrando personas, ministrando matrimonio, ministrando jóvenes, ministrando niños, mi esposa, yo he visto, he visto, he escuchado sonar, las distintas campanas, las campanas del hombre, de la mujer, de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, y puedo decirles, lo que uno y otros dicen, en cuanto a este tema, como viene, como los hombres dicen, no, tenemos que estar aquí, o tenemos que estar allá, el hombre o la mujer, porque la unción de Dios, está ahí, y demás, y no piensan, qué es lo que van a decir sus hijos, si sus hijos en ese momento, lo necesitan, no les interesa nada, hay una generación, hoy en día, que está ofendida, con Dios, por ejemplo, por causa de sus padres, y esto no debe pasar, debemos reaccionar, hermanos, no podemos hacer, que la próxima generación, se muera, en el desierto espiritual, por causa de que nosotros, inconscientemente, no nos damos cuenta, y andamos corriendo, de un lado a otro, buscando la unción, y dejando, de trabajar, en nuestras responsabilidades, que tenemos, como padres, dentro del hogar, o como esposos, o como esposas, si es una mujer, tenemos que tener en cuenta esto, aquellos hermanos de David, yo creo que ellos, también, estaban asignados, a distintas tareas, junto a su padre, junto a David, perdón, su padre, seguramente, distribuiría tareas, en todos los quehaceres, que la familia tenía, y ahí, estaban, había, todos los hermanos de David, estaban frente a Samuel, y el único que estaba trabajando, el único que estaba, donde todos tenían que estar, era David, todos ellos, habían dejado, sus responsabilidades, para pararse delante del profeta, para venir, a ver el momento, del sacrificio, el momento, del culto poderoso, que se va a hacer, esta noche, en tal lugar, donde la unción profética, que hay apostólica, caerá, y todos serán tocados, nunca escucharon ese verso, bueno, está bien, pero hasta por ahí no más, está bien, pero hasta por ahí no más, porque hay muchas personas, que son capaces, de dejar todas sus responsabilidades, para estar en un evento, sentir un poco, la presencia de Dios, y al otro día, ser exactamente, las mismas personas, nada cambió, nada mejoró, y aún, muchas cosas, emploraron, es hora, iglesia, que maduremos, es hora, que seamos equilibrados, no digo, que estemos, donde está, la persona, que está unida, pero también, veamos nuestras responsabilidades, dice aquí, la actitud, de quienes buscan la unción, son cazadores de la unción, pero la presa, siempre, se le escapa, me vino esta frase, cuando la escribía, los cazadores de unción, son cazadores de unción, pero la presa, siempre, se le escapa, porque digo esto, porque van a buscar la unción, pero luego, vuelven vacíos, sin ninguna unción, de gobierno, no gobiernan en casa, no gobiernan, en la relación, con sus hijos, no gobiernan, en el trabajo, no gobiernan, en la escuela, no gobiernan, en la sociedad, no gobiernan, en su ciudad, no gobiernan, en el barrio, no gobiernan, en el grupo de amigos, no gobiernan, no gobiernan, por más que hayan ido, a cazar la unción, la presa, se les escapó, porque vuelven sin esa presa, vuelven exactamente lo mismo, tú puedes, escuchar gente que dice, si, estuvo buenísimo, que hermoso, que tremendo el evento, y que cambió tu vida, no lo sé aún, pero fue tremendo lo que vivimos, y es más, tú lo agarras, dentro de una semana, le preguntas, lo que ese hombre ungido predicó, y no se van a acordar, a mí me ha pasado, bajarme del púlpito, luego haber predicado muchas veces, que muchos dijeron, pastor, que palabra, que tremenda, Dios me habló tremendo en esta noche, que maravilloso, que bueno, y dejarlos un ratito, y a los 15 minutos, mientras estaban saludando, llamarlos, y decirles, que prediqué esta noche, y no recordar desde donde prediqué, ¿saben cuántas veces me ha pasado eso? ¿Por qué? Porque muchas veces la gente recibe, la palabra en sus emociones, la recibe allí, en sus emociones, pero nunca llega, a afectar su espíritu, por eso hermanos queridos, no debemos ser aquellos, que buscan la unción, no debemos ser cazadores de unción, andar cazando la unción, por todo lado, ¿saben lo que sí debemos cazar? Y eso sí, les recomiendo que sea una caza mayor, la revelación, sean cazadores de la revelación, donde haya revelación, ahí estén, donde ustedes vean a alguien, que es una persona de revelación, péguense a esa persona, escúchenlo, y sobre la revelación, que ese hombre ha tenido, o esa mujer, ustedes sigan investigando, porque hay mucha más revelación, escondida aún, de esa principal revelación, de ese principio de revelación, hay mucho más, es como la punta de un iceberg, que se ve el 5%, o el 10%, pero el 90% está debajo del agua, así es cuando tú ves, una revelación en alguien, cuando alguien te suelta una revelación, atrápala con todo tu ser, con todo tu espíritu, con toda tu mente, con tu alma, y luego investiga, sobre esa revelación, porque mucho más hay detrás de eso, pero la unción no se casa, la revelación sí, pero la unción no, porque la unción, la decide Dios, ese hombre puede ser portador de la unción, Samuel exportaba la unción, él traía el cuerno, con el aceite sagrado, para ser soltado, sobre el hombre, que Dios determinara, pero él solamente traía la unción, Dios iba a determinar, sobre quién, la iba a volcar, nunca te olvides, este principio, tú puedes pararte, delante del hombre, que porta la unción de Dios, pero esa unción, no va a ser volcada, sobre tu vida, a menos, que así Dios lo determine, si Dios determina, que la unción de gobierno, va a ser soltada, sobre ti, entonces ese hombre, pondrá sus manos, y esa unción de gobierno, será traspasada, con poder, a tu vida, pero si no, nada, nada, absolutamente nada, ocurrirá, hasta aquí, la parte, que debemos, cambiar, si en algo, los ministrados, en esta noche, ahora quiero que veamos, la actitud de David, porque David, fue realmente, el que recibió, esa unción de gobierno, fue él, no sus hermanos, no aquellos, que dejaron, sus responsabilidades, no, fue David, que la recibió, y aquí dice, la actitud, de quienes no buscan, la unción, David no estaba, buscando la unción, David, no estaba, frente, al profeta, David, David no estaba, con sus hermanos, no estaba, con su padre, en ese momento, David no estaba, con los sacerdotes, que se juntaron, con Samuel, para ofrecer el sacrificio, David no estaba, en el evento, apostólico, y profético, y todos los nombres, que le ponen, no estaba David ahí, a donde estaba, ahí, como David, se va a perder, este evento, poderoso, que se está haciendo, en la ciudad, donde, predicándole a la gente, yendo de casa, en casa, David está, afectando a sus, a sus vecinos, David está, afectando a sus, a sus parientes, David está, afectando a la gente, en la escuela, donde participa, o en el trabajo, donde trabaja, allí anda David, no está tan preocupado, por ese, congreso, apostólico, profético, evangelístico, dilución, no sé, poderosa, que es liberadora, y sanadora, no, no está ahí, David no está ahí, David está, en otro lado, David está haciendo, lo que el padre, quiere que haga, David está trabajando, en los negocios, del padre, David en ese momento, estaba trabajando, en el negocio, del padre, David estaba, cuidando a la oveja, David estaba haciendo, exactamente lo mismo, que Jesús hacía, Jesús dijo, en los negocios, de mi padre, me es necesario estar, con 12 años de edad, solamente lo dijo, David estaba haciendo, y las mujeres, que no buscan, la unción de gobierno, están donde tienen, que estar, trabajando, están donde tienen, que estar, en el lugar, donde Dios los quiere, activados, en el espíritu, haciendo la voluntad, del padre, allí, firmes, cumpliendo, sus obligaciones, como dice aquí, la actitud, de quienes no buscan, la unción, cumplen con sus obligaciones, en su servicio, tú tienes, un servicio, delante de Dios, y no te hablo, el servicio, eclesiástico, no te hablo, el servicio, que tú representas, o que llevas adelante, en la iglesia, te hablo, el servicio, que tú tienes, delante de Dios, para convertirte, en un hijo, de él, y que tenga, una conducta, intachable, en el servicio, que tú le prestas, a Dios, en el matrimonio, en la crianza, de los hijos, en la vida social, en la vida laboral, en la vida jueves, en la sociedad, en la que, en la que vives, y en la que, en la que interactúas, ahí, tú tienes, una obligación, de servicio, para el Señor, y tú debes cumplir, con esas obligaciones, dice aquí, aquí, actitud, de quienes no buscan, la unción, ganan batallas, en el anonimato, y no les importa, ser reconocido, David, estaba allí, en el anonimato, nadie sabía, Samuel no sabía, que estaba David ahí, por ejemplo, el hombre tremendo, el hombre ungido, de quien todo, en todo un país, y toda la zona hablaba, no, estaba presentándose ahí, y David no estaba, y ese hombre, tan conocido por todos, él a David, no lo conocía, por eso es que pregunta, tendrás algún hijo más, por aquí, no sé, alguno que se te olvidó, en algún lado, si David, bueno, ve a buscarlo, entonces, fíjense, día, que había un hombre, que había sido escogido, por Dios, para ser ungido, como rey, con una unción, de gobierno, que estaba, haciendo, cosas para el padre, en el anonimato, saben, cuantas personas, están trabajando, en el anonimato, sirviendo a Dios, en el anonimato, no están, en las mejores plataformas, no están, en los estadios, más concurridos, no están, en los eventos, más importantes, pero esas personas, están siendo miradas, por el Señor, para ser, volcados, sobre ellos, el cuerno de aceite, que soltará, un gobierno, sobrenatural, sobre la vida, de esas personas, tal vez, tú eres una persona, de esas, tal vez, tú eres un hombre, que está en el anonimato, que cumples tu función, como un verdadero, hijo de Dios, una conducta intachable, que afectas, a tu compañero de trabajo, que afectas, a la sociedad, en la que vives, que afectas, a todo el mundo, que te rodea, donde tú entras, la atmósfera de ese lugar, cambia, el Señor, te está viendo, el Padre, te ve, en la intimidad, el Padre, te ve, cuando nadie te ve, lo que tú estás haciendo, allí el Padre, te ve, la batalla, que tú vas ganando, con tu conducta, con tu carácter, prepárate, porque si tú eres así, como era David, tú estás preparado, en este momento, estás en la condición correcta, para que el cuerno de aceite, se vuelque desde el cielo, y la unción de gobierno, de autoridad, y de poder, caiga sobre tu vida, sin que un hombre, tenga que poner las manos, sobre ti, ¿me entiendes lo que te digo, en esta noche? David estaba ganando, la batalla en la animato, ¿por qué digo esto? Cuando David se presenta, en el lugar de batalla, donde estaba aquel gigante, y, ¿cómo enviaré este niño, a la batalla, a este muchacho? Y él le dice, sepa mi rey, que yo, cuando el león, y cuando el oso, se querían llevar, mi oveja, yo los tomaba, y por sus fijadas, y las rompía, las fijadas, y fíjense, David pudo vencer, al león, y al oso, ahora estaba preparado, para vencer a un gigante, ahora Dios le estaba preparando, un escenario, para vencer a un gigante, tú no puedes pretender, que Dios te prepare, un escenario, para ser reconocido, para ser, para ser mostrado, al mundo, para ser, no sé, para que Dios te use, de esa manera, en la que tú sueñas, que de repente, pongas la mano, y alguien se manifieste, y lo liberes, o que de repente, no sé, sanes a alguien, por la unción de sanidad, o que sueltes, una palabra profética, que uno va a hacer eso, nunca, las pequeñas batallas, en la intimidad, y en el anonimato, donde nadie te ve, y donde solamente, el padre te está viendo, David, ganaba batallas, en el anonimato, él venció, al oso, y al león, y ahora estaba preparado, para vencer al gigante, ese hombre, fue ungido, ese hombre, fue ungido, con una unción, de gobierno, dice aquí, no le importaba, ser reconocido, un hombre, que no le importaba, ser reconocido, David era así, él tenía un perfil bajo, él tenía un perfil bajo, no le interesaba, ser, ser, ser un desconocido, perdón, no le importaba, ser reconocido, los hermanos, dejaron toda la actividad, y se fueron a ir, rapidito, venía el profeta, y si viene con un cuerno de aceite, porque la unción, sobre alguno, va a caer, y si llega a caer, sobre mí, pensarían, alguno de ellos, ay, que bueno sería, que caiga de mi padre, dejo estas tareas, que tengo que hacer, y me dedico, ahora sí, el 100% al ministerio, ¿cuánto dicen eso? me dedico el 100% de mi tiempo al ministerio, ahora sí, ya no trabajo más, hermanos queridos, eso es un engaño de Satanás, eso es un engaño de Satanás, tú te puedes dedicar al ministerio, y aún así estar trabajando, se lo dice alguien, que lo está haciendo en este momento, ¿me entiendes? entonces, hay muchos que piensan eso, quieren ser reconocidos, quieren pasar, desde el animato a la fama, sin tener que pagar un precio, es imposible hermanos, que eso ocurra, Dios no va a soltar la unción, sobre aquellos que andan corriendo, detrás de la unción, y buscándola, Dios suelta la unción, sobre aquellos que no la buscan, sobre aquellos que ganan batalla, en el anonimato, y aquellos que no le importa, ser reconocido, dice aquí, esos que reciben la unción de gobierno, son aquellos que pasan desapercibidos, pareciera, que no califican, para recibir la unción de gobierno, hermanos, ustedes, pónganse a mirar esta historia, un simple pastorcito de oveja, ese hombre, podía ser rey, ese hombre, podía ser ungido como rey, ¿cuántos otros estarían delante de él, ante los ojos humanos, porque ese fue el engaño también, que le pasó al profeta, cuando se para ante el primer hermano de David, ¿cuántos, cuántos podrían estar delante de David, por apariencia, por sabiduría, por posición social, por posición económica, por conocimiento, ¿cuántos podrían estar delante de David, para recibir esa unción? Pero, ¿qué pasa? Él no estaba allí, y él pasó desapercibido delante de todo, ahí estaba, el profeta le dijo, hay alguien más aquí, te falta alguno de tus hijos, y ahí dijo David, ah, sí, me falta uno, se quedó allá con la oveja, mándenlo a llamar, ¿sí? Pasan desapercibido, porque, aparentemente, ante los ojos humanos, no son personas que califican, como para que Dios suelte una unción de gobierno, sí, parece que no califican, pero quiero decirte algo, ha llegado el tiempo, y no lo digo yo, profetas grandes en el mundo entero, apóstoles lo están diciendo, ha llegado el tiempo, de que Dios va a manifestar, a gente que pasa desapercibida, a gente que hace tiempo, que viene haciendo cosas maravillosas para Dios, pero que están pasando desapercibido, porque lo hacen en un perfil, y bajo, porque no le interesa el reconocimiento, porque le interesa solamente hacer, lo que el Padre le manda hacer, trabajar en los negocios del Padre, y no los aplausos de la gente, esa gente en este tiempo, van a ser extremadamente reconocidas por Dios, Dios las va a manifestar al mundo, y no las va a manifestar al mundo, como alguien más que sale a predicar, sino las va a manifestar con una unción de gobierno, esas personas van a tener unción de gobierno, no detrás de los púlpitos, van a tener esa unción de gobierno, en los lugares donde ellos estén, en la vida social, en la vida cotidiana, ellos van a reinar en sus trabajos, van a reinar en cada lugar donde ellos se presenten, van a gobernar, y van a reinar, porque de esto se trata, que el reino de Dios se establezca sobre la tierra, hablamos del reino de Dios, del reino de Dios, y solamente buscamos la manifestación del reino, dentro de las cuatro paredes de un templo, el reino de Dios no se manifiesta dentro de un templo, el reino de Dios se manifiesta en las calles, en los principales lugares de reunión, en las escuelas, en los lugares de gobierno, en los lugares sociales, en los lugares culturales, en los lugares de las comunicaciones, en los lugares del periodismo, allí se tiene que manifestar el gobierno de Dios, el reino de Dios tiene que manifestarse, Dios tiene que levantar gente, para que se manifiesten en sus lugares, el reino de Dios tiene que ser extendido, el templo tiene que quedar solamente como un lugar, donde vamos a ofrecer culto, donde vamos a ofrecer gratitud, donde vamos a ofrecer ofrenda delante del Padre, solamente para eso, pero la verdadera vida hermano, la que tenemos que vivir, y tenemos que despertarnos de una vez por todas, para vivir esta verdad, está fuera de los templos, debemos manifestar el gobierno de Dios, fuera de los templos, y Dios va a hacer que mucha gente, que pasa esa percibida, en este tiempo ya, sea bien vista, y que todos reconozcan, que la unción de Dios, está sobre ellos para reinar, serán distintos, serán diferentes, porque algo Dios volcó sobre ellos, dice aquí, que esto ya vamos a ir terminando, estos cuatro pensamientos, ya vamos a ir terminando, el primero dice, la unción te busca a ti, tú no la debes buscar, quédate con este pensamiento, en esta noche, y no te lo olvides más, la unción te busca a ti, tú no la debes buscar, tú lo que debes buscar es revelación, tú lo que debes buscar es conocimiento de Dios, pero la unción, viene de parte de Dios, tú no la buscas, es más, cuando tú no la buscas, ahí llega, cuando ni siquiera tú estás pensando, si Dios va a unirte, ahí es cuando Dios llega, y llega esa unción, y tú te das cuenta, que algo cambió, porque hay una unción de poder, sobre tu vida, tú te sientes diferente, tú eres distinto, tú cambias rápido tu conducta, tú tienes otro accionar, ante las circunstancias de la vida, tú reaccionas distinto, ante las cosas que la vida te presenta, dice aquí, Dios unge a quienes se preparan, y vencen en lo pequeño, Dios unge a quienes se preparan, y vencen en lo pequeño, Jesucristo dijo, si el que me es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré, cuántas personas quieren lo mucho, pero no son fieles en lo poco, cuántas personas en lo poco, en lo pequeño no se preparan, cuánta gente tú le dices, vamos a hacer un estudio, que va a durar 5 semanas, por favor, te quiero, todos los miércoles, ahí a las 8 de la noche, el primer miércoles viene, el segundo viene tarde, y el tercero ya no están, ahora, tú le dices, vamos a ir 5 semanas seguido, a un estadio, vamos a tener, o a un congreso, vas a ver todo lo que va a pasar, son los primeros en estar, no van a dormir la noche anterior, se van a levantar temprano para ir, ¿me entienden? Debemos prepararnos, debemos estar preparados, debemos empezar a pensar, que debemos ser enseñados, entrenados, debemos ser entrenados, David fue entrenado, con el oso y con el león, antes de vencer al gigante, venció en lo pequeño, luego venció en lo grande, Dios va a ungir a gente, que se prepara, mucha gente dice, pero si Dios a mí no me usa, ¿para qué me voy a preparar? Por eso mismo Dios no te usa, porque no te prepara, debes prepararte, debes prepararte, para que un día, Dios prepare un escenario, donde Él te manifieste, ante todos, y no solamente te manifieste, sino que te haga vencer, en medio de ese escenario, ahí será el día de tu promoción, pero Dios lo preparará, preparará el día de promoción, el día que tú estés preparado, aquí dice, Dios unge a gente con perfil bajo, no a quienes se hacen notar, Dios unge a gente con perfil bajo, mire hermano, esto lo he visto tantas veces, tantas veces lo he visto, y hasta en lo personal, me ha pasado, y no lo digo por jactarme, por orgullo, por favor entiéndame, lo que quiero decir en esta noche, por favor, yo he visto muchísima gente, cuando hay un profeta ungido, ahí pasan adelante, como le decían, cuando a la hora de la administración, y se ponen bien adelante, cosa que el profeta no vea, y están con los ojos cerrados, y con uno abierto, mirando el reojo, a ver si viene, si le va a poner la mano o no, yo lo he visto, es gracioso muchas veces, y de repente pasa el profeta por el lado, lo toca y dice, Dios bendícelo y sigue, y se van enojados para atrás, porque, como puede ser que estuve ahí, el profeta le habló tanto, y a mí no me habló, y de repente el profeta levanta la mirada, y mira allá al fondo, donde está toda la gente, allá al fondo, le dice a uno que está sentadito allá, que no se muestra, ni sabe que está allá, le dice, hey vos, en el fondo, vení acá al frente, que quiero decirte algo de parte de Dios, así hace Dios, Dios va a ungir a gente, de perfil bajo, ¿saben cuántas veces me ha ocurrido esto hermano? pero no saben la cantidad de veces, que me ha ocurrido esto, pero muchas veces me ha ocurrido verlo, verlo y vivirlo, muchas veces estar allí, a veces trabajando, en la iglesia que trabajaba antes, en el ministerio, siendo un gier, y estando ahí, detrás de las personas, que iban a ser ministradas, y de repente, en vez de ser ministrado ellos, me llamaban a mi al frente, y decían, vení Dios te quise esto, ¿saben cuántas veces pasa eso? ¿por qué? porque uno se movió siempre con perfil bajo, siempre uno se movió con perfil bajo, por eso es muy importante moverse con perfil bajo hermano querido, así, así es cuando Dios suelta la unción, luego dice, el último punto que quiero que leamos, dice, cuando Dios te unge para gobierno, el espíritu de Dios se activa en ti, cuando Dios te unge para gobierno, el espíritu de Dios se activa en ti, ¿y qué hace? te da gracia, sabiduría, y la capacidad de influenciar, y guiar a gente, ¿tú quieres la unción de gobierno? bueno, si tú quieres la unción de gobierno, no es para sanar, no es para liberar, no es para soltar palabras proféticas, la unción de gobierno es, es gracia sobre tu vida, gracia, y sabiduría, y te da la capacidad de influenciar a otras personas, y de guiarlas a otras personas, eso provoca la unción de gobierno, David fue ungido como rey, David fue ungido con una unción de gobierno, y esa unción de gobierno hizo que David pudiera tener gracia ante el pueblo, todo cantaba, ¿no? ¿se acuerdan? si David, Saúl mató a mil, y David mató a esos diez miles, ¿se acuerdan de eso? Dios le dio sabiduría para dirigir al pueblo, Dios le dio la capacidad de influenciar al pueblo, el pueblo lo amaba a David, y Dios le dio la capacidad de guiar a gente, Dios le dio la capacidad de influenciar y guiar a gente, y la gente que rodeó a David, los que estuvieron más cerca, fueron hombres, tremendos hombres de Dios, luego que fueron sacados del animato, también a la manifestación de sus vidas, ante la sociedad en la que vivían como hombres poderosos, al lado de David, entonces hermanos, por último, vamos a orar en esta noche, espero que este mensaje realmente le haya quedado grabado en su mente, en su corazón, y que ustedes lo puedan estar aplicando en su vida en esta noche, yo quiero que por favor donde ustedes estén, puedan cerrar sus ojos en esta noche y vamos a orar a Dios, Padre en el nombre de Jesús Dios, adoramos tu nombre Señor, bendecimos tu nombre en esta noche, te damos la gloria Señor, tú eres el Rey de nuestras vidas, tú eres el Rey de nuestro ser, Señor nos ponemos en tus manos, Dios amado en el nombre de Jesús, hay tantas personas en esta noche, Dios mío, en esta sala de conferencia, que necesitan Señor, ser tocados por tu poder, Padre amado, yo no voy a orar para el que reciba una unción, simplemente Dios mío, voy a orar para que tú decidas quién debe en esta noche, y quién está ya preparado para recibir esa unción de gobierno, Dios amado, bendito seas, ojalá Señor, y es mi deseo que todos estén en esa posición, que todos puedan en esta noche recibir esa unción de gobierno, aun aquellos que vean el video, pero Señor, yo sé que eso lo decides tú, por eso Padre, conforme a tu voluntad, oro, y declaro y determino que aquellos que estén preparados para recibir esa unción de gobierno, esa unción que le dará autoridad, que le dará gracia para guiar, para influenciar a otras personas, sea ahora mismo soltada sobre sus vidas, Señor, vuelca ese cuerno de aceite sobre ellos, vuelca ese cuerno de la unción sobre ellos Dios en esta noche, aquellos que no la buscan, aquellos que no les interesaba, vuélcalo en esta noche Señor sobre ellos, Señor, que esa unción de poder se manifieste sobre ellos, que ese bautismo de poder que suelta tu espíritu, se manifieste en sus vidas Señor amado, y que ellos lo puedan ver, lo puedan experimentar, tal vez no esta noche, pero los próximos días verán, que algo distinto pasó en sus vidas, que algo diferente pasó en ellos, que algo Dios amado, algo se activó en su mente, en su corazón, que se han abierto sus ojos espirituales, que hoy pueden pensar diferente, que pueden ver la vida distinto, que reciben la revelación que antes no tenían, Señor amado, que empiezan a tener gracia con los demás, que empiezan a afectar a personas, Padre, en el nombre de Jesús, unge la vida a estas personas, tócalos en esta hora Señor, Dios mío conforma a tu voluntad, que ese cuerno de aceite Señor, sea volcado ahora, y que de la cabeza a los pies, se han tocado Señor, por esa unción Dios mío, en el nombre de Jesús, así como David fue ungido Señor, se han ungido estos hermanos, en esta noche, con esa unción de gobiernos, que los llevará a afectar muchas vidas Señor, no dentro de las cuatro paredes de la religión y del templo, sino allá afuera Señor, donde está la necesidad, donde es necesario, que el gobierno de Dios se manifieste, y se establezca, Padre, en el nombre de Jesús, y ahora sí, con la autoridad que tú me has dado como ministro tuyo, Señor, los envío, en el nombre de Cristo Jesús, a afectar Dios mío, la vida de cientos de personas, así afuera Señor, en los lugares donde ellos están, donde normalmente ellos se mueven, donde cohabitan, interactúan con otras personas, allí Señor, yo los envío, Señor, con toda la unción de tu espíritu, a afectar vidas, a afectar personas, a ser Dios mío, hombres y mujeres, Dios, que sean reconocidos, que sean vistos, que no pasen desapercibidos delante de la gente Señor, muéstralos delante del mundo, como tus hijos, como tus herederos, como tus portadores de poder, de autoridad, de palabra revelada y de bendición, te damos la gloria Señor, te bendecimos, adoramos tu nombre esta noche Señor, y te damos Señor a ti, todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos, amén, y amén, gracias Señor, te adoramos Dios mío esta noche, bendecimos tu nombre Señor, gracias Jesús, gracias Padre, por todos los hermanos que se han presentado en esta noche, gracias Señor, vamos hermano a cortar la grabación entonces, y abrimos el chat para que podamos dialogar, para que se puedan saludar entre ustedes, y para que puedan hacer un comentario, y como siempre agradeciéndole que nos puedan haber acompañado, recuerden, lunes, miércoles y viernes, estamos siempre con Minuto para Pensar, y ahora los jueves, estamos también con Convillones Cristianas, con el proyecto que estamos hablando en este momento, de El Hombre y su Función, están todos invitados, y le agradezco que hayan participado en esta noche, de Un Minuto para Pensar, en la Iglesia del Víctor, muchas gracias a todos, cierro la grabación, y comenzamos a comunicarnos a través del chat, Gracias por compartir con nosotros de Un Minuto para Pensar, hasta la próxima, por aquí, por la Iglesia Virtual. No te olvides, visita nuestra página, laiglesiavirtual.org